Bla 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 Fire El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres en cuatro la partió A mi cinco cojones lo que diga la ley soy la ficha del tranque el doble seis El número uno se fue con dos en el cuarto eran tres en cuatro la partió A mi cinco cojones lo que diga la ley soy la ficha del tranque el doble 6 Nos fuimos al garete, hasta las siete Pero si dan las ocho, recogen los motetes Hoy vamos a perrear como se debe Porque dicen que patea como las nueve La mía que lo que, mami dime a ver Como tú te mueves, hay que darte un diez Esto es pa' que goces, pa' que cambies voces Te aprendí en fuego, llama al 911 Y la que me roce, rumor en las voces Que te pones sata, después de las doce Tu novio se enfurece, pero se lo merece Porque tú eres maldita, naciste un viernes trece En el dos mil catorce, tenía quince Ahora tiene veinte, y fuma cince Se hablan de perreo, yo soy el rey Y ahora vale treinta mil un dieciséis El número uno, se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mis cinco jones, lo que diga la ley Son la ficha, el tranque, el doble seis El número uno, se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mis cinco jones, lo que diga la ley Son la ficha, el tranque, el doble seis Me pongo problemático, y matemático Multiplico yenes, y no soy asiático Yo soy el que recta, tu piquete básico Y el reggaetón, le sumamos a otro clásico Está de mente a las cuatro y veinte Lo sé, veintiún gramos de alma Le saqué una bala de veintidós Le solté como Lebron Jane, el rey veintitrés Está de mente a las cuatro y veinte Lo sé, veintiún gramos de alma Le saqué una bala de veintidós Le solté como Lebron Jane, el rey veintitrés En el dos mil catorce tenía quince Ahora tiene veinte y fuma cinza Se hablan de perreo, yo soy el rey Y ahora vale treinta mil, un dieciséis Bla, bla, bla El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mis cinco jones, lo que diga la ley Son las fichas, el tranq, el doble seis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mis cinco jones, lo que diga la ley Son las fichas, el tranq, el doble seis Mami, ¿qué tú quieres? Ay, 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 ay